Muy buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es miércoles 21 de junio. Good evening, God bless you, my beloved brethren. Today is Wednesday, June 21st. Praise the Lord, gloria a Dios, hermanos. Seguimos, ¿verdad? Aquí en familia, pasando por este proceso, lo voy a llamar así, hermanos. Es triste, vienen lágrimas, viene alegría, viene agradecimiento. Pero todo es para la gloria y la honra de Dios, amén. Así que vale la pena, hermanos, pasar, ¿verdad?, por estos momentos, porque es parte, ¿verdad?, de el proceso. Praise the Lord, brothers and sisters here as a family. We're still going through this process, is what I'm going to call it. You know, there's moments of sadness, there's tears, there's joy, there's Thanksgiving, you know. This is just part of the process, and all glory be to God for this process, amén. I ask, Father, I ask, brothers and sisters, that you continue to keep the Lopez family in prayer. Les pido, hermanos y hermanas, que mantengan a la familia Lopez en oración, amén. Conforme pasan los días, ¿verdad?, nosotros no sabemos para nosotros, parece el fin. Pero es la voluntad de Dios la que se va a hacer, ¿verdad?, si se alarga la vida de nuestro ser querido. O si parte de este mundo, nuestro ser querido, sabemos que estará con nuestro Padre Celestial. We don't know, right, we feel maybe that this is the end for our loved one, that his day is near to part from this world. But it's not our will, but the will of the Lord, brothers and sisters. If the Lord gives him more life, praise God. If he doesn't, praise God, you know, glory be to God. Amen. Today we're going to be reading in 1 Peter, chapter 5, focusing on verse 7. Hoy vamos a estar leyendo en 1 Pedro, capítulo 7, perdón, capítulo 5, no hay 7 capítulos en 1 Pedro. Capítulo 5 de 1 Pedro, y nos vamos a enfocar en el versículo 7. Pero como siempre, hermanos, vamos a leer del 1 al 11 para tener mejor entendimiento. But as always, we'll be reading from verse 1 through verse 11 to get a better understanding. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. And we're going to be reading the Word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dice, el título de este párrafo, Apacentad la Grey de Dios. The title of today's scripture is, To the Elders and the Flock. Amen. Excuse me. Gloria a Dios dice, Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la Grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuera tiempo. El versículo 7 dice, The word of God says, To the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's sufferings, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be. Not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flocks. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, and that he may lift you up in due time. Verse 7 says, Cast all your anxiety on him, because he cares for you. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To him be the power forever and ever. Amen. Glory to God. Gloria a Dios. And today's devotional title is To God. El, el título del devocional de hoy es Para Dios. Gloria a Dios. Así que vamos a ver qué es lo que dice el autor. So let's see what the author has to say. It says, Imagine your heart and mind being squashed by a bus. Imagina que tu corazón y tu mente está siendo aplastada por un autobús. Or two buses. O dos autobuses. How about three? ¿Qué tal tres? And the buses that are squeezing you are rusty yellow hoax of metal belching out smoke and overflowing with sugar-crazed middle school kids screaming for your attention. Y los autobuses que te están apretando son unos amarillos oxidados con bultos de metal eructando con humo y sobrefluyendo con niños o jóvenes. Y los autobuses de la secundaria llenos de azúcar gritando por tu atención. The driver just keeps turning the radio up louder and louder in a futile attempt to drown out the cacophony of noise. And the station just keeps playing the same annoying pop song that always gets stuck in your head on repeat. El chofer solo continúa cambiando o subiéndole el volumen al radio más fuerte y más fuerte en un atento vano inútil de ahogar esa desarmonía de ruido. Y la estación solo continúa tocando la misma canción pop. Irritante. Irritante. Que siempre se atora en tu mente o se queda en tu mente repitiéndose. Repeat, repeat, repeat. Repetir, repetir, repetir. Life can feel like this sometimes. La vida se puede sentir así a veces. Pressing, presionando. Heavy, pesado. Anxious and crushing. Ansiosa y aplastante. Loads of concern pound on hectic demand shrieking for your immediate attention. Montones de preocupaciones amontonándose en demandas desordenadas. Demandas agitadoras. Que chillan por tu atención inmediata. Your burdens need to be lifted off you somehow or else your heart will struggle to beat. Tus cargas necesitan ser quitadas de alguna manera o de otra manera tu corazón batallará para palpitar. Tus cargas necesitan ser quitadas en algún momento o tu mente batallará para pensar. Pero quien es capaz de quitar tus cargas de ti? Peter nos da un buen acento. Pedro nos da una muy buena pista. Gloria a Dios. Hermanos, sé que verdad cuando traduzco esto es difícil, verdad? Tal vez para usted entenderlo porque para mí a veces también es un poquito difícil de entender. I know that when I'm translating or reading this, sometimes it's hard maybe for you to understand the gist of the devotional because sometimes it's even hard for me to understand it. But the point is, brothers and sisters, that we live in a very crazy world. We're always going on full gear, right? You know, we have so many things on our minds, so many things to do, amen? And sometimes it gets overwhelming. And basically here Peter is giving us an example of how we not need to worry so much, but give it to the Lord. Give it to Jesus and he will take care of our burdens, amen? Muchas veces, hermanos, como dije, es difícil entender estos devocionales porque pues a veces a mí también me cuesta. El punto de este devocional, hermanos, son las cargas, verdad? Vivimos en un en un mundo donde estamos constantemente batallando con muchas cosas, hermanos. Y el punto de este devocional es, hermanos, que que no debemos de preocuparnos tanto de verdad, estar tan ansiosos, tener tantas cosas en nuestra mente, tantas responsabilidades. Hay cosas, hermanos, que simplemente tenemos que entregárselas al Señor, entregárselas al Señor Jesucristo y él se encargará de lo demás, hermanos. Gloria a Dios y eso trae a mi mente, verdad? San Mateo 11, 28, que dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Al igual que el versículo que leímos en primera de Pedro. El versículo de enfoque disculpen un momentito aquí que dice. Dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. O sea, hermanos, entreguémoslo al Señor. Hay cosas que no debemos ya estar sostenidos, aferrados a que yo lo tengo que hacer. De alguna manera yo voy a resolver. Yo, 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 tenemos que dejar ese yo, hermanos, y dejar que el Señor se encargue, verdad, de resolver las cosas. Si hay cosas que usted y yo que están a nuestro alcance y que, verdad, si es justo, verdad, podemos, verdad, tal vez resolver. Pero hay muchas cosas, hermanos, por las cuales nos preocupamos, que simplemente están fuera de nuestro control y debemos entregárselo al que sí tiene el control, que es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Por ejemplo, no sé si recuerdan hace unas semanas atrás, me parece que les comenté, verdad? Mi preocupación es la vida espiritual de mis hijas, verdad? Y mi hermana en Cristo me dijo, tienes que entregárselo al Señor. Y es cierto, hermanos, nosotros ya hemos hecho nuestra parte, verdad? No quiere decir que yo voy a dejar de tener esa responsabilidad de aún, verdad? Hablarles la palabra, hablarles con la verdad, aconsejarlas de acuerdo, verdad, a la palabra del Señor, pero ellas son las que tienen que decidir si van a seguir a Cristo o no, verdad? Y yo tengo que aprender a dejar ir de eso, de verdad, de entregárselo al Señor, que sea el Señor el que se encargue del camino de mis hijas y que sea él el que obre en sus vidas. Amén. So, brothers and sisters, as I was saying, you know, we have to let go of certain things, you know, all these burdens, all these thoughts, all these things that we want to have control over. We want to resolve the things. We think, well, it's, you know, my responsibility. I will figure it out. I will take care of it. We need to get rid of that I, 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 and give it to the Lord. Let the Lord take over. He is in better control than you and I, because he, he has the control to do and undo whatever he needs to do in our lives. Amen. Which brings me to a verse in Matthew chapter 11, verse 28 says, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Along with today's, um, verse, which is verse Peter chapter five, verse seven, cast all your anxiety on him because he cares for you. Amen. Brothers and sisters, there's only so much you and I can do. Amen. Uh, I don't know if you guys remember a few weeks ago, I, I, I believe I mentioned this, uh, when it comes to my daughter's spiritual life, both of my daughters, amen. My sister in Christ told me, you just got to give it to the Lord. You know, you can't, you know, take it upon yourself. It does not mean that I lose responsibility. My responsibility is still to speak the truth to my children, to speak the word of God to them, amen, to advise them according to the word of God. But at the, ultimately it is going to be up to them if they're going to continue to follow Christ or not. My, my, uh, responsibility is just to encourage them and put it in the hands of the Lord. Let him be the one to touch their hearts, to guide them on a spiritual level. For the, for him to guide their steps, amen. And so, I, I believe that today's devotional has a lot to do with that. There's a lot of things that we want to control and we can't. So we have to trust the Lord and he will take care of it, amen. Uh, como digo, yo creo que eso es de lo que se trata el devocional de hoy. Tenemos que dejar ir de las cosas que usted y yo no podemos controlar y confiar en el Señor que él se encargará de ello. Amén, hermanos, vamos a orar. Amen, brothers and sisters, we're going to pray. This is dear Lord Jesus, amado Señor Jesús. I lift up my concerns to you now. Take them, they're yours, amen. Te entrego mis preocupaciones ahorita. Tómalas, son tuyas, amen. El consejo del autor, the author's advice is to write down your concerns on a piece of paper. Once your list is complete on the top of the paper, write, Jesus can have these now. Pray, then crumple up the paper and throw it in the trash. Dice, escribe tus preocupaciones en un pedazo de papel arriba de la lista que ya esté. Cuando ya tu lista esté completa arriba de ello, escribe en ese mismo papel que estas son de Jesús ahora. Estas preocupaciones se las entrego al Señor. Ora y luego deshace ese papel y tíralo en la basura. O sea que tú le estás entregando al Señor tus preocupaciones, tus ansiedades. Y cuando tú lo tiras a la basura, hermanos, ya no es tu problema. So basically, brothers and sisters, everything that you write down, your worries, your anxieties, you're giving them to the Lord. And once you're done writing this down, you're going to throw it in the trash because they no longer belong to you. Amen, brothers and sisters. May you all have a good night. God bless you and I love you in Jesus' name. Que tengan una linda noche. Dios les bendiga y los amo en el amor de Cristo. Amén.